Youtuberos, acá tenemos un GIF que básicamente se compone de varias imágenes en formato GIF. Para saber cuántas imágenes contiene este GIF, hemos encontrado Picacion. Pulsamos sobre la pestaña seleccionar archivo, buscamos y destacamos el GIF, damos un clic en abrir, presionamos sobre la pestaña descomponer un GIF, ahora Picacion comienza la búsqueda de todas las imágenes que componen este GIF y aparece esta ventana. Moviendo la barra de desplazamiento hacia la derecha, hemos contado que este GIF se compone de 6 imágenes. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar la página de Picacion y este link para aprender cómo se hace una imagen GIF y este link para aprender cómo se hace para convertir imágenes JPG a formato GIF y este link para aprender cómo se hace para reducir el tamaño de los GIF.